Hola, muy buenos días. Vamos a analizar lo que viene para el fin de semana aquí en la región. Bastante nubosidad tendremos, sobre todo el día de hoy, acá en Viña del Val, Valparaíso y toda la costa de la región, un poco menos intensa esta nubosidad hacia el interior. En la costa podríamos alcanzar hasta unos 18 grados como temperatura máxima, y en la medida que nos retiramos hacia el interior, la temperatura podría ir aumentando hasta unos 23, 22, 23 grados en Villa Alemana, Quilipué, y hacia el interior, pegado ya a la cordillera San Felipe de los Andes, muy, muy, muy cercano a los 30 grados, pero también con algo de nubosidad. ¿Qué esperamos para los sábados y domingos? Bueno, las nubes nuevamente nos acompañarán prácticamente todos los días, el día sábado, amanece cubierto con una disminución de la nubosidad hacia la tarde, y algunas lloviznas, atentos, algunas lloviznas podrían darse hacia la tarde, noche del día sábado y la mañana del día domingo, y nuevamente el domingo quedar también cubierto y variando a nubulado, y con unas temperaturas máximas no superiores a los 18 grados. Así que va a ser un fin de semana para descansar, un fin de semana para quedarse en casa, y disfrutar de estos días en familia. Que tengan un buen fin de semana, se despide Gonzalo Espinosa, meteorólogo, y no olviden hacer sus preguntas en mi Twitter, arroa Espinosa Meteo, Espinosa con S, arroa Espinosa Meteo, donde encantado les contestaré sus dudas, y también, por qué no decirlo, también síganme y me apoyan ahí en mi trabajo diario. Buenos días, que tengan un excelente fin de semana.